Música Estos dicen las principales columnas políticas de México, 20 de enero de 2020 El Universal, violencia y pacificación, los ojos del presidente, por Pedro Isnardo de la Cruz El Financiero, el lema de buen rostro en el SAT por Enrique Quintana El Economista, hacia una menor informalidad, Isaac Katz El Excélsior, habrá cambios y cuándo, por Ángel Verdugo La Razón de México, entre memes y distractores, por Javier Solórzano El Heraldo, outsourcing y marihuana, el debate que viene, por Alfredo González El Milenio, la avalancha judicial que se cierna en México, por Héctor Aguilar Camino Música ¡Gracias!